Que es, con todos mis respectos, esta conversación está completamente fuera de lugar. La escuela debe enseñar en la lengua materna de la población y la lengua materna de los catalanes es el catalán. Si aquí... Eso no es cierto. ...engracia a... De algunos catalanes, de otros catalanes, la lengua catalana es un catalán. Yo no sé si alguna vez a ti te ha interrumpido alguien aquí, yo no, y por lo tanto, por favor, no me interrumpas, porque interrumpir a la gente es un abuso. Y eso es justamente lo que llevan siglos haciendo los castellanos con los catalanes, impidiéndoles desarrollarse como tales, cultivar su propia lengua, enseñar en su propia lengua, hablar su propia lengua, llamarse con sus nombres, tener las calles que quieren tener. Ha sido una imposición de siglos. ¿Y cómo se puede ignorar eso y caer en la trampa? Y lo siento, colegas, pero estáis cayendo en la trampa. Que si el resultado de la escuela catalana, que si el castellano... Pero vamos a ver, aquí lo importante es que la escuela catalana esté en el idioma materno de los catalanes. Eso es un derecho incuestionable. Si a más a más, por su carácter democrático, tolerante, pacífico, excesivo de muchos casos, tolerante, los catalanes quieren también cultivar el indudable tesoro de la lengua castellana. Y lo hacen miel sobre ajuelas. Pero primero de todo, es el derecho de los catalanes a hablar en su lengua. Y de ese derecho han sido privados por la fuerza bruta, el asesinato y el crimen durante una dictadura que no ha durado solo 40 años. Ha durado mucho más. Muchísimo más. Vienen de mucho más atrás. Y como estamos viendo, sigue. Y a mí me parece insólito que se pueda defender en catalán una política que lleva al exterminio del catalán. Insólito, incomprensible. No entiendo cómo se puede hacer eso. Porque ir contra la lengua materna de una colectividad es un genocidio. Las lenguas todas son tesoros. No conozco ningún catalán que menosprece el castellano. Estoy harto de oír a los castellanos menospreciando el catalán. Empezando por los pedantes que dicen que es un dialecto que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando es una lengua que tiene una tradición cultural, y en esto tampoco quiero entrar porque es una cuestión de rivalidades, que tiene una tradición cultural tan antigua o más que la castellana. Y claro, vamos a ver. Yo soy escritor. Si a mí me obligan a escribir en una lengua que no es la mía, me voy a rebelar. Y espero que no me escuche el señor Llanera o Llanera, porque mi rebelión será una rebelión poética. Como tuario, Mayro. Gracias.